Esto es una ronda, recordemos que aquí hay paz Una ronda de freestyle, tiren una rima al aire Pa' que su rida no sea tan mal Si es una ronda, recuerda que esto es paz Ustedes nos desafiaron y nosotros le dimos más, más Ay, es más, más Tú eres tan flaco, que corazón se ve cuando hace Ay, dale, dale Y yo solo te vino a improvisar Y reconocemos que la rima es reciclada Pero así como son, como son las cosas Esa rima yo ayer se lo oía, amor Ay, que le voy a agarrar Entonces, entonces Con lo que tú quieras ¿Sabes? Porque tú veas que fue lo que yo traje Que soy bacano que te hablo hasta de mantel Y yo no tengo ni un traje Mantel, yo no cojo esta Porque yo derramé jugo de cereza Encima del mantel que había encima de la mesa Entonces dime, chamacito Quiero constatando de carajito Yo siempre me ayudó el culo con el mantel de cuadrito Monta, que soy la lante Yo la amo de mantel, la amo de chilla Y también está en el restaurante Es lo mismo Entiendo que yo no soy yo mismo la lante Con el champaña y el mantel Siempre con el comediante que yo soy Tú sabes, aquí no hay problema Si tú quieres, tú tirame el tema Dame, toma, toma, daca Aquí rapeando, leather, por paca Por paca, vamos a hablar como si fuera un monólogo Yo tengo peor de la base y la alma me dio un otorrino naringólogo Un otorrino naringólogo Un otorrino naringólogo Si quieres, yo te lo digo a ti Es el médico que estudia boca, ojo y nariz Si quieres, yo te voy a hablar aquí Hárate un poco de clase Yo siempre encima de una base Aquí rapeando un ético Un otorrino naringólogo Aquí, yo soy el médico Descuérdate que me dijo mi pana Tu suena patético Estos mamagüevo me dejan cibernético El rapado no me dejan cantar Porque tú sabes que en el rey A yo ser improvisado Yo no copio Yo no copio Búscame en Fedu Adrián Estrella Pero búscame con un telecopio Ego Yo mando fuego Pa' que consumas Y cuando con el rai Yo te subo pa' la luna Capitaleño Estancia gueto Respecto Molleto Tú sabes en esta bala Como yo ya penetro Esperate Llévalo por la macota Y no lo rimes Tú me estás oyendo Cuidado si lo copias Dudo Ok, yo te tomo el día Lo iba a copiar Yo dije, no lo voy a copiar Porque yo no copio Porquería ¡Pum! Te estoy hablando Esta es la realidad Yo no copio mierda Yo creo que son letras bacanas Y cuando son letras De verdad Es que yo te meto Es verdad mi hermanao Yo digo mejor que tú Como tú en mi casa Pajeado y acotao Ay, que pajeado y acotao Sí, pajeado y acotao Tú no le ves el acento Que lo tienes como media pajareado Novato Pelagato No me da ni a los zapatos Tranquilo Que en esa vaina Te arreba Porque yo no lo llevo Y que lo que Escucha mi voz Y que yo soy tan duro Porque esto mamá huevo Quieren tirarme los dos ¡Bum! And so everybody Manito como con Mally Tripeando levanta la mano Los rastajados Ok, ok, ok Te da un patatú Si tú no me conoces Entonces busca por YouTube O hagan un celular Y pásalo por YouTube Una mitad de nosotros Quieres Con 40 como tú Con 40 como tú Sí, yo te voy a dar luz Manito no busco fama No me busques Ni en Facebook Tú la actitud Yo te voy a dar una luz Ya me tienen high Todo hablando Tres patines Ok, ok Ya sabes lo que está hablando Te voy a decir lo que está pasando Y un segundito En el campo que tú y yo Ahora mismo Está nevando Cuéntame, manda conmigo Nunca te metas ¿Quién es este? John White Un de diablo No dejaste la patineta La patineta Respeta, la neta Protesta, neta No soy mi jesano Pero la lírica Te la inyecta Tú estás hablando mierda Comedia, mojón Cabrón, hablo en guasón Tú sabes neta Vaya navegando La voluntad No, 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 no No, no, no Con tu maldita guerra Es mejor que usted La boca se le cierra Es mejor que tiremos otra cosa Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Rompe los platos Y la anciana Ya, ya, ya Lo voy a romper Lo voy a romper Lo voy a romper Pero no dice Pero ya Ya, ya, 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 ya